¡Largaron el clásico Velocidad! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3, el Milagrito, pequeña ventaja sobre el 2, Simón Templar. Viene ganando terreno por el centro de la cancha, el 4, Chimbea, su costado exterior lo hace el 6, el chalero aquí más abierto, el 6, el 6, el P, Piadoso aquí y más abierta el 8, Doña Fanta. Van descontando los primeros metros de la prueba, ahí lucha en la delantera por el lado exterior, el número 3, el Milagrito, pequeña ventaja sobre el 2, Simón Templar. Descuenta terreno abierto el 4, Chimbea por el centro de la pista lo hace el 6, el chalero aquí. Luego viene corriendo el 6, el piadoso aquí y abierta el 8, Doña Fanta. Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, va a haber lucha en los tramos finales. Domina ahora abierta el 4, Chimbea con pequeña ventaja sobre el 6, al chalero aquí que va por fuera, por dentro el 2, Simón Templar. Enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera el 4, Chimbea como puntera, pequeña ventaja sobre el 6, al chalero aquí que insiste por fuera. Último 50 metros de carrera, se impone el 4, Chimbea. Clara ventaja sobre el 6, al chalero aquí. Tercero el 2, Simón Templar. Y cruzaron el disco.